El Señor te bendiga, mi amigo, mi hermano. Bienvenido, ¿verdad?, a nuestro tiempo devocional diario. Hoy es sábado 11 de abril. Hoy es el día, ¿verdad?, donde sabemos que el Señor fue colocado en una tumba después de haber muerto en la Cruz del Calvario. Perdón. Ayer estábamos hablando, ¿verdad?, acerca de este tiempo y de todo el juicio, ¿verdad?, que hubo para finalmente condenar al Señor a la Cruz. Aquel momento, ¿verdad?, donde se puso a las personas a elección, a escoger entre Jesús o Barrabás. Y estuvimos hablando ayer de la actitud tanto de los opositores de Jesús como la actitud del propio Poncio Pilato y también la actitud de la multitud. Y tratábamos de llevar esta reflexión, ¿verdad?, a nuestros días, a nuestros tiempos, cuando también nosotros enfrentamos la elección. ¿A quién preferimos? A Jesús o a cualquier otra cosa, ¿verdad?, en nuestra vida. Sabemos, ¿verdad?, y ayer tuve la oportunidad de escuchar a muchísimos siervos. Y, por favor, voy a hacer un paréntesis, ¿verdad?, para saludar a todas las personas que se están ya conectando. Bienvenidos, buenos días para todos, ¿verdad? Ayer en la noche estuve escuchando a varios siervos del Señor predicando la palabra y eso me anima, ¿verdad? La palabra de Cristo está siendo predicada en este tiempo de pandemia donde estamos todos confinados en nuestros hogares y realmente me gocé muchísimo escuchando a varios siervos hablando acerca de la muerte del Señor Jesús allí en la Cruz. Y sabemos, ¿verdad?, que ayer celebrábamos este momento, recordábamos este momento. La palabra de Dios nos dice que alrededor de la hora novena viene siendo sobre las tres de la tarde, ¿verdad? Jesús expira allí en la Cruz, da su vida por la humanidad. Y sabemos un poco más acerca de esta historia, ¿verdad? Sabemos que en el judaísmo ellos guardan el día sábado, ¿verdad?, el día de reposo. El día sábado o el reposo comienza con las últimas luces del día viernes, o sea, en el atardecer del viernes hasta el atardecer del día sábado. Motivo por el cual sabemos que si entre las tres y las seis de la tarde fue el tiempo que el Señor estuvo allí en la Cruz, ¿verdad? Y se aproximaba el día de reposo. Por eso entendemos la urgencia de José de Arimatea cuando le pide a Pilato, ¿verdad?, el cuerpo de Jesús. Y por qué también se apresuraron a quebrar los huesos de los ladrones que estaban crucificados también con el Señor para que finalmente ellos pudieran morir. La Biblia, ¿verdad?, nos dice que Jesús no le fue quebrantado ningún hueso y eso es conforme a lo que estaba también dicho o profetizado sobre él. Cuando ya van a hacer esto, ya el Señor había expirado, ¿verdad? Y nos dice la Biblia que Jesús fue puesto en una tumba por José de Arimatea, ¿verdad? Una tumba cerca de aquel lugar del Gólgota, a una tumba donde no se había puesto tampoco a nadie, era una tumba nueva. Y no hubo tiempo para preparar el cadáver, para limpiarlo, para lavarlo, para ponerle todas las especies aromáticas, hacer todo este trabajo que se hace, ¿verdad? Es un motivo por el cual entendemos que entonces el día domingo, muy temprano en la mañana, venían aquellas mujeres que llegaron al sepulcro, ¿verdad? Y iban con especies aromáticas para terminar el trabajo que no pudieron hacer con el cuerpo de Jesús porque se aproximaba el día de reposo. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Cuando ellas llegaron a la tumba, la piedra estaba rodada y el Señor se había levantado de los muertos. Pero ese será el tema, ¿verdad? Que vamos a estar compartiendo mañana. Dios mediante estaremos proclamando que nuestro Señor Cristo Jesús, ¿verdad? Se levantó de la muerte con poder, ha triunfado y todo lo que esa cruz implica y esa muerte y esa resurrección implican para nosotros. Mañana será un día de recordación, un día de proclamación y de gran celebración para todos nosotros. Pero hoy sábado es el día, ¿verdad?, donde todos los judíos estaban, pues, en sus casas guardando el día de reposo. Es un día donde todos nosotros pensamos que Jesús está en la tumba y nadie pudiera decir a ciencia cierta que era lo que estaba pasando allí, ¿verdad?, dentro de ese sepulcro. Lo cierto es que al tercer día Jesús no estaba ahí, se había levantado con poder. Pero lo que quiero pensar en este día y quiero compartir con usted es la reflexión que tiene que haber quedado en la mente de aquellas personas, ¿verdad? Todos estaban recogidos en sus casas, pero lo que había sucedido en Jerusalén, todos los eventos de aquella semana, aquella Pascua, ¿verdad?, que había sido tan diferente, probablemente a tantas Pascua que ellos han celebrado, porque la celebran cada año, pero aquella Pascua había sido muy diferente, ¿verdad? Habíamos tenido aquella entrada triunfal del Señor en Jerusalén, habíamos tenido aquel evento de la purificación del templo, habían pasado la semana escuchando a Jesús enseñando en el templo, habían sido testigos muchos de las confrontaciones de Jesús con sus oponentes, todas aquellas preguntas que hacían buscando una ocasión para tener algo en contra del Señor. La mente de los discípulos habrá quedado aquella cena en el aposento alto, el momento en Gexemaní, todo esto del arresto, el juicio, el llevar a Jesús donde Pilato, después donde Herodes, regresarlo a Pilato, todo aquel juicio, todas aquellas cosas, ¿verdad? Y me imagino que todos estarían reflexionando en qué es lo que ha pasado, ¿verdad? ¿Qué es esto que estamos viviendo? Y quiero regresar a un personaje muy singular en esta mañana con usted y traerle aquí nuestro pensamiento devolucional. Quiero regresar a la persona de Poncio Pilato. Ayer yo hablaba de que Pilato, teniendo un sentido de lo que era correcto hacer, no lo hizo, ¿verdad? Sino que decidió lavarse las manos como si eso lo hiciera inocente de la responsabilidad de su decisión. Al final, él decide, ¿verdad? Entregar a Jesús para que sea crucificado. Todo por una movida política, todo porque él no quería desagradar, ¿verdad? A los gobernantes judíos, a la clase religiosa judía, todo porque él no quería tampoco que se formara una revuelta en Jerusalén, ni llamar la atención de los romanos. Así que como él quería una paz y eso era lo que le interesaba, él decide, ¿verdad? Liberar a Barrabás y entregar a Jesús a la muerte. Pero quiero regresar con usted a ese momento en que Pilato y Jesús hablan. Y voy a hacerlo allí en el Evangelio de Juan. Si usted me acompaña en su Biblia, allí en el capítulo 18, voy a estar leyendo del versículo 28 hasta el versículo 38. Tenemos 10 versículos en esta mañana para leer y pensar. Y leyendo, dice así la palabra de Dios. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y entendemos esta parte, ¿verdad? El judío no pisaba, ¿verdad? No entraba donde era el lugar de gentiles. Así que ellos no entran al pretorio, no se quieren contaminar. Ellos quieren poder estar limpios, entre comillas, ¿verdad? Miren esto, ¿verdad? Para poder participar y poder comer la Pascua. Sin embargo, su corazón estaba lleno de maldad, de suciedad, de odio, de resentimiento contra Jesús y aún de deseos de muerte. Noten, ¿verdad? ¿Qué contraste hay aquí? Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondiendo y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomarle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Y esto es bien revelador. Ellos traen a Jesús delante de Pilato y aunque Pilato les dice, ustedes tienen leyes dentro del judaísmo, júzguenlo ustedes de acuerdo a su ley. Y ellos le dicen, es que la ley a nosotros no nos permite darle muerte a nadie. Lo que evidencia que ya en el corazón de ellos lo que hay es un deseo de matar, literalmente, a Jesús. Queremos que este hombre muera, no lo podemos matar nosotros. La ley en el judaísmo nos impide hacer esto. Por eso te lo estamos trayendo a ti, para que seas tú, Poncio Pilato, el que condene a Jesús. Y si ustedes están dando cuenta, aquí el caso de Jesús está como en un huevo de tenis donde están poniendo constantemente la pelota en la cancha del otro. Ellos vienen y ponen la pelota en la cancha de Poncio Pilato. El Pilato toma su raqueta y le da un golpe a la pelota y la pone en la cancha de ellos. Oye, júzguenlo ustedes de acuerdo a su ley. Pero ellos le devuelven la bola a la cancha de Pilato, ¿verdad? Diciéndole, nosotros no podemos matar a nadie. Y esto revela la intención que ya había en su corazón. Y me quiero enfocar ahora un momento con usted en Pilato, ¿verdad? Dice ahí en el verso 32 que todo esto era para que se cumpliesen las palabras que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y esto es obvio, ¿verdad? Citando a Juan capítulo 3, versículo 14, donde el Señor dice, como Moisés levantó, ¿verdad? La serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en el cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Dime, ¿eres tú el rey de los judíos? Y quiero que nos concentremos ahora en el verso 34, en la respuesta que Jesús le da a Poncio Pilato. Él le dice, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho de mí? Y déjenme decirle que esta pregunta, yo creo que trasciende en el tiempo. Jesús tendría el derecho de preguntarle a todo ser humano esto, ¿lo que tú sabes de mí es porque te lo ha dicho otro o es porque tú de verdad me conoces a mí? Así se lo dijo a Pilato. ¿Dices tú esto por ti mismo o es lo que otros te han dicho de mí? Mire, si usted hoy le pregunta a las personas, oye, ¿quién es Jesús? Pues algunos van a decir, Jesús es el Hijo de Dios o Jesús es Dios y Jesús nació en Belén en un pesebre, conozco la historia de la Navidad y Jesús sí, yo sé que lo crucificaron y la Biblia dice que lo crucificaron y la Biblia dice que resucitó al tercer día y algunas cosas más. Las personas pudieran decir genéricamente algunas cosas relativas a Jesús y Jesús pudiera preguntarle a esas personas directamente, oye, ¿eso tú lo sabes o es eso lo que te han dicho de mí? ¿Lo sabes por ti mismo o es lo que te han dicho de mí? Y la gran realidad es que la mayoría de las personas lo que conocen de Jesús es porque lo han oído acerca de Él, lo han oído de otras personas. Bueno, escuchamos la historia, escuchamos mil cosas, ¿verdad? Ayer nos preguntaban si era bueno que si se podía comer carne o no se podía comer carne, si se puede barrer la casa o no se puede barrer la casa y yo decía, ¿dónde en la Escritura, verdad? Encontramos una base para estas cosas. Son las cosas que hemos aprendido, las tradiciones que hemos aprendido relativas a este tiempo de Semana Santa, que si no se puede comer carne, que si no se puede matar un animal, que si no se puede hablar, que tiene que haber silencio, que no se puede barrer la casa. ¿De dónde sacamos esto, verdad? No hay antecedentes en la Escritura para estas cosas. Y nos damos cuenta que la gente sabe lo que han escuchado de otros, pero verdaderamente no conocen a Cristo Jesús. Si Poncio Pilato hubiera conocido a Jesús como lo que Jesús realmente es, jamás lo hubiera crucificado. Pero, ¿qué sabe Pilato de Jesús? Lo que le han dicho de él. Lo que se comentaba de Jesús en Jerusalén, lo que él escuchaba de los judíos y probablemente de algún informe de su propia guardia romana. Pero él no conocía a Jesús. Lo que tú sabes, lo sabes por ti mismo, o es lo que te han dicho de mí. Dice el texto, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, verdad. Y esas eran las palabras de Jesús. Mi reino no es de este mundo. El reino de los cielos no es de este mundo. Mi poder no es un poder aquí en la tierra, no es un poder político, no es un poder militar. Mi poder es un poder eterno, es un poder espiritual, es un poder que puede hacer con el ser humano lo que no puede hacer ningún otro poder. Jesús le dijo, mi reino no es de aquí. Si fuera de aquí, mis servidores pelearían y yo jamás hubiera sido entregado a los judíos. Y entonces Pilato le vuelve a preguntar, ¿luego entonces eres tu rey? Entonces, ¿qué? ¿Eres o no eres un rey? ¿Verdad? Y Jesús le responde nuevamente de una manera muy interesante. Le dice, tú dices, tú dices que yo soy rey, pero yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Verdad? Y estas palabras ponen de evidencia el plan eterno redentor de Dios. Yo para esto he nacido. Este pasaje yo lo uso a veces en Navidad cuando estamos predicando, ¿verdad? Jesús dijo, yo nací, yo vine a este mundo para eso, ¿verdad? Para dar testimonio de la verdad. Oigan esto, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Dar testimonio de la verdad. ¿Saben? Cuando yo era niño, y dice aquí Jesús, ¿verdad? De una manera muy interesante que el que es de la verdad escucha la voz de Dios, la puede identificar. Cuando yo era un muchacho, un niñito, ¿verdad? Jugaba con el resto de mis amigos, nos íbamos a la calle, ahí todos los niños del barrio jugábamos béisbol en la calle y había un gran grupo y cada rato uno escuchaba una voz. ¡Miguelito! ¡Fulanito! ¿Verdad? ¡Juanito! ¡Pedrito! Y aunque yo oía esa voz, yo no la escuchaba. ¿Saben por qué? Porque no era nada conmigo, no tenía nada que ver conmigo. Pero cuando yo escuchaba la voz de mi madre o la voz de mi padre y decían, ¡Felic! Yo entendía, ¿verdad? ¡Ah! Ahora no solo oí, ¿verdad? Ahora escuché. Eso tiene que ver conmigo. Yo podía reconocer la voz de mi madre y podía reconocer la voz de mi padre y inmediatamente tenía que salirme de juego y ir para la casa porque ya me estaban llamando, ¿verdad? Y Jesús dice igual. Jesús dice igual, ¿verdad? El que es de la verdad oye mi voz. Pero lo interesante es la pregunta que hace Poncio Pilato después. En el verso 38, y este es nuestro último versículo, Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y esa es la pregunta que se hacen muchísimas personas hoy en día. ¿Qué es la verdad? Porque estamos viviendo en un mundo donde el relativismo está diluyendo todas las cosas. Pero déjeme decirle algo a usted que me está escuchando en esta mañana. La verdad es absoluta. Hay una sola verdad y la verdad es Cristo Jesús. Soy el camino, soy la verdad, soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la verdad es Cristo Jesús. Él es la verdad. Pero Poncio Pilato hace esta pregunta, ¿y qué es la verdad? Hoy en día el ser humano se debate, perdón, en esta filosofía. El relativismo está acabando con todos nosotros. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, tú vives de acuerdo a tu verdad y yo vivo de acuerdo a mi verdad. Y es como si todo el mundo tuviera derecho a tener una verdad y a vivir por ella. y eso nos parece que es justo, que es correcto, que es democrático, que esto nos pone a todos los seres iguales, a todos los seres humanos, ¿verdad? En igualdad. A esto le damos cierta reputación de respeto porque yo puedo respetar tu verdad y tú vas a respetar la mía. Pero lo cierto es que no se trata ni de tu verdad ni de la mía. No es que yo imponga mi verdad, no es que tú impongas tu verdad. Es que la verdad no te pertenece ni a ti ni a mí. La verdad es Cristo Jesús y tanto tú como yo debemos obedecer a la verdad, a la verdad que Dios ha revelado. Dios se ha revelado en su palabra y Él es la verdad. Él es el camino, Él es la vida y nadie va a llegar al Padre si no es por medio de Él. Así que no se trata de tu verdad o de mi verdad. Se trata de que la verdad es Cristo Jesús. Poncio Pilato dijo ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y les dijo yo no hallo verdad en Él ningún delito. Poncio Pilato se quedó ¿verdad? de alguna manera en esa ambigüedad. ¿Qué es lo que es la verdad? La verdad la tenía delante de sus ojos y no la pudo reconocer. Y yo creo que en medio de todo lo que nosotros estamos viviendo en medio de todo lo que nosotros estamos escuchando la verdad de Dios está siendo manifiesta. Jesucristo está siendo ¿verdad? Predicado está siendo anunciado. La verdad está delante de tus ojos. Y esa verdad es el Señor. Pero Él no solo es verdad es camino y es vida. Ese es el mensaje ¿verdad? En esta Semana Santa Jesucristo es camino es vida y es verdad. Y nadie va a llegar a una verdadera relación con el Padre si no es a través de Él. Así que persona querido hermano que me estás escuchando ¿verdad? Toda persona que me esté escuchando en esta mañana no te conformes a lo que alguien te haya dicho acerca de Cristo Jesús. Escudriña la Biblia escudriña la palabra y deja ¿verdad? La palabra dice que revela a Cristo Jesús. Él mismo lo dijo la gente escudriña la Escritura pensando que en ella tienen la salvación pero ella da testimonio de mí. Deja que el testimonio de Cristo Jesús llegue a tu vida y conócelo a Él como la verdad y vive entonces de acuerdo a esta verdad. Vamos a orar en esta mañana. Padre yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de reflexionar en ella. Gracias porque la palabra te revela a ti camino, verdad y vida y nadie absolutamente nadie va a llegar al Padre si no es a través de Cristo Jesús. No hay otro camino no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Señor vivimos en un mundo donde el relativismo ha hecho un mío en la mente del ser humano donde el ser humano se siente en derecho de escoger cuál va a ser su verdad y vivir por ella pero cuando nosotros escogemos lo que creemos que es la verdad lo escogemos de acuerdo a nuestros propios deseos a nuestro parecer y nosotros estamos equivocados Señor la verdad eres tú y eres absoluto Señor eres eterno y debemos conocerte y vivir por ti y a través de ti Señor gracias porque tú viniste a morir en la cruz del Calvario no nos dejes quedarnos Señor con el conocimiento de lo que otros nos han dicho acerca de ti las personas piensan que por tener un conocimiento genérico acerca de quién eres tú que naciste en Belén que viniste al mundo que moriste en una cruz que resucitaste al tercer día la gente piensa que por conocer esa parte de la historia ya están bien contigo pero todo el mundo necesita entender que no es conocer la historia es conocerte a ti es conocer al Dios que ha hecho esta historia al Dios que ha sido protagonista de todas estas cosas al Dios que vino a este mundo para hacer todas estas cosas por cada uno de nosotros oh Dios yo oro que tú te puedas revelar al corazón de muchas personas en este tiempo y que no cesemos Señor de levantar tu nombre y de predicar tu santo evangelio para que las personas te puedan conocer nuevamente Señor en esta mañana levantamos un clamor por toda persona necesitada por todos aquellos que están sufriendo por todos aquellos que han perdido un ser querido ya conocemos a varias personas que están sufriendo Señor por la partida de alguien que aman pero sé tú el gran consuelo gracias porque cuando despedimos a los nuestros lo hacemos con el gozo y con la esperanza de que están en tu presencia y de que por medio de la fe ahora Señor ellos están en la eternidad donde ellos están no hay llanto no hay muerte no hay dolor ayúdanos a nosotros Señor que estamos todavía del lado de acá que vivimos en un mundo caído ayúdanos a entender esta gran verdad y a consolarnos y a mantenernos firmes en la fe oro por aquellos que están enfermos pido Señor que tu mano poderosa sea con ellos Señor obra sanidad tú lo puedes hacer dispensa del cielo gracia y misericordia para este pueblo para nuestro país para nuestras naciones para este mundo Señor que está perdido oh Dios que podamos volvernos a ti en arrepentimiento que podamos buscar tu rostro Señor que podamos conocerte de una manera íntima de una manera personal obra Jesús obra oh Dios ten misericordia misericordia ayúdanos Señor ampáranos en este tiempo de angustia en este tiempo de aflicción y que nuestra fe sea nuestro estandarte que sea lo que nos mantenga de pie Señor ayuda a tu pueblo ayuda a toda persona te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús Amén Dios te bendiga mi hermano y te agradezco verdad veo a varias personas que están conectadas con nosotros ahora mismo y quiero tomarme un minuto más para solo dejarles saber a todos que mañana a las 11 de la mañana estaremos saliendo por nuestra plataforma de Facebook verdad estaremos transmitiendo live a nuestro servicio o nuestro sermón de domingo de resurrección mañana es un día de proclamar verdad que Cristo ha resucitado y todo lo que esa victoria implica para cada uno de nosotros así que te espero a las 11 de la mañana pero también te dejo saber que a las 9 y 45 estará saliendo también el hermano Jorlen Díaz verdad este joven amado de nuestra iglesia y él estará compartiendo la palabra para los jóvenes en nuestro servicio de inglés esto va a ser a las 9 y 45 de la mañana y también tristemente verdad al no podernos congregar por toda esta limitación que tenemos de la pandemia no vamos a poder tener nuestra cantata en vivo el coro de la iglesia estaba ensayando una preciosa cantata íbamos a hacer pues todo un drama cantado iba a ser algo precioso y eventualmente creo que lo haremos el señor no se va a quedar verdad sin esto y nosotros tampoco como iglesia pero mañana estaremos también subiendo nuestra plataforma en Facebook estaremos compartiendo la cantata de resurrección del año pasado verdad así que vamos a estar nuevamente gozándonos en esa bella alabanza en esa linda presentación del coro de nuestra iglesia así que le invito a que lo pueda disfrutar a que lo pueda compartir con otra persona le espero mañana 11 de la mañana estemos unidos todos verdad y proclamemos que Cristo ha triunfado sobre la muerte el señor no está en una tumba verdad el reina en majestad está a la diestra del padre nos ama e intercede por cada uno de nosotros Dios te bendiga mi querido hermano en esta mañana y como siempre digo que la paz de Jesucristo esté en tu vida y esté en tu hogar Amén